¿Por qué suenas conmigo? Si yo no soy tu amante, soy tu amigo Pero cuando estoy en mi cama, sueño contigo Me dijiste que me amabas y abrumámelo también Te miré a los ojos y empecé a comprender Yo soy aquel que te sueña Yo soy aquel que te ama Que por las noches no duerme Pensando en tu mirada Yo soy aquel que te sueña Yo soy aquel que te ama Que por las noches no duerme Pensando en tu mirada Yo siempre te quise Y en mi alma lo oculté Un amor imposible y tan bello Que yo jamás, jamás tendré El tiempo sigue pasando Y no te puedo ya tener Me tengo que conformar Viéndote del brazo de él Yo soy aquel que te sueña Yo soy aquel que te ama Que por las noches no duerme Pensando en tu mirada Yo soy aquel que te sueña Yo soy aquel que te sueña Yo soy aquel que te ama Yo soy aquel que te ama Yo soy aquel que te ama Que por las noches no duerme Pensando en tu mirada Yo soy aquel que te sueña Yo soy aquel que te ama Que por las noches no duerme Pensando en tu mirada Yo soy aquel que te sueña Yo soy aquel que te sueña Yo soy aquel que te ama Que por las noches no duerme Pensando en tu mirada Yo soy aquel que te sueña Yo soy aquel que te ama Que por las noches no duerme Pensando en tu mirada Yo soy aquel que te sueña, yo soy aquel que te ama